Los voy a convocar a una reunión seguramente para darle todo el asesoramiento y ponernos a disposición en el acompañamiento para sus defensas y descargos necesarios en ese sentido, entiendo que hay en muchos casos que es llamativo la atención porque son citados todos, donde en muchos casos yo he inaugurado más de 20 plantas, parte de las 20 he inaugurado yo y la otra he inaugurado el gobernador Capitanich, o sea donde están hechas las obras, están todos concluidos, terminados, y se han metido a todos en la misma bolsa, eso es un poco sorprendente, me parece que es lo que queremos darle a los intendentes, el acompañamiento institucional de lo que corresponde a todo un asesoramiento para las presentaciones, la verdad que creo que el que tenga algo seguramente lo tendrá que explicar. ¿Usted cree que es algo más político que otra cosa? No, no digo que es político, me parece que lo más sencillo para la justicia fue convocarlos a todos, me parece que antes habría que haber hecho un análisis de quiénes han hecho cada una de las obras, yo te puedo hablar por Villángel, Villángel se hizo la planta, se compraron los equipos, está todo, entonces, y no sé si se fue convocado o no el intendente Villángel, entonces me parece que ahí vienen las diferencias a ver y a tratar, es un tema al cual me voy a informar plenamente, pero lo que quiero es transmitirle a los intendentes que le vamos a dar todo lo que sea necesario para que puedan ellos también plantear sus explicaciones y la defensa que corresponda.